¡Hola! ¿Qué haces mi amor? ¿Qué haces mi amorcito? ¿Qué haces con eso? ¿Quién tenía un beso aquí? Seguramente se va a ir en el momento en el que escuche mi voz a niveles bastante altos porque al parecer le estresa mi voz a veces, casi siempre. El día de hoy, el video... El video del día de hoy es uno muy emocionante porque también como el de la semana pasada, siempre en toda mi vida he visto este tipo de videos y nunca he hecho uno. Este es el primero que hago del estilo y este video, como lo pudieron ver en el título, es un haul. El haul del día de hoy va a ser de artículos de papelería escolares y un poquito de accesorios. Y disclaimer, antes de empezar todo esto, todas mis compras fueron hechas en el centro de la Ciudad de México, pero si tú no eres de la Ciudad de México o de México, de todos modos, hice una búsqueda bastante exhaustiva en Wish y algunas otras páginas de internet para que encuentres tú los artículos. Si no son exactos, muy parecidos. Y también cuando estuve dando unas vueltecillas por los centros comerciales, encontré unos artículos que son muy parecidos a los que voy a mostrar el día de hoy. Así que por ese lado lo tengo cubierto si los compras por internet, no son lo tuyo, ¿ok? Así que, bueno, vamos a empezar con el haul del día de hoy. Bien, vamos a empezar por las indicaciones. Primero vamos a identificar la calle José María Pino Suárez y el lugar más cercano es el metro Pino Suárez. De ahí, con dirección hacia el Zócalo, se caminan dos cuadras a la calle Regina. Esta y Mesone son las calles en donde venden todo de papelería, pero yo en donde más compro es aquí. Se puede identificar porque la calle empieza con puestos ambulantes con cosas de papelería en la esquina y hay una zapatería Saga. Al principio de esta calle compré stickers, compré de varios diseños diferentes. Debo de admitir que no fueron de tan de mi agrado. Yo vi en el video de otra chica que también fue a este lugar que había conseguido unos stickers más padres que los que yo conseguí, pero pues a lo mejor por el día en el que fui. No había muchos puestos ambulantes, pero pues escogí los que más me gustaron. Los compré para regalar o para pegar por ahí. También tengo una colección de stickers en mi computadora. Y pues sí, un pesito cada uno. Seguimos caminando por la calle Regina, por lo que podemos ver aquí en Maps casi no hay puestos ambulantes, pero por lo general los fines de semana está lleno aquí. Hay dos entradas de estacionamiento, una hacia arriba donde van los coches y otra hacia abajo. La que va hacia abajo es la que nos interesa. En la entrada de esta rampa, enseguida en los puestos primeritos compré dos paquetes grandes de foamy con diferentes colores. Me costó $30 pesos cada uno. Y ahorita no tengo ese foamy conmigo porque ya lo ocupé para los cuadernos que decoré hace un par de videos. Que si no has visto ese video te lo voy a dejar aquí en la i. Antes de ir ahí hice una lista de cosas que iba a necesitar. Y qué bueno que la hice porque debo de ser sincera, cuando entras ahí te pierdes entre tanta cosa porque hay puestos y puestos y puestos de gente. Vendiendo diferentes tipos de cosas, pero también muchos tienen de lo mismo. Así que debes de ir poniendo atención, preguntando precios para ver cuál es el que más te conviene. En el primer puesto pregunté sobre Sharpies porque estaban en mi lista y compré dos. Me costaron $20 pesos cada uno. Tienen dos puntas, una más gruesa y una más delgada. Es un decir porque las dos son delgadas. Ocupo estos plumones para muchas cosas y están muy bien de precio ahí. Ahí mismo en los plumones pregunté sobre una engrapadora de estrella. La quería para algunas decoraciones, pues cosas de papelería. Siempre es muy importante tener una de estas. Esta perforadora costó al parecer $25. ¿35 pesos? Tanto de corazón o si todo hay de muchas figuras. Caminando un poco más siguiendo el caminito hacia la derecha, luego a la izquierda. Es como un estacionamiento, ya empiezas a adentrar y se siente algo claustrofóbico. No voy a mentir. Encontré dos puestos que me gustaron muchísimo. El primero fue en donde compré esta libretita de post-its. Esta está muy bonita. Me gusta porque es muy práctica. Tiene varias cosas en un espacio muy pequeño. Tiene una libreta que me sirve muchísimo para poner aquí listas de cosas que necesito hacer o que necesito comprar. También tiene post-its de los que son de plástico para separar hojas y post-its normales. Tiene una pluma y pues es muy práctico como para tenerlo todo en tu bolsa o mochila. En ese lugar me costó $40 pesos. Después ahí mismo pregunté si tenían libretas que fueran como libro que tuviera las hojas en blanco. Y sí, pero yo ya lo usé para hacer mi bullet journal. De el cual hice un video que si tú no has visto otra vez te dejo el video aquí en la i. Yo ya había visto esta libreta en Office Depot. Pero en Office Depot costaba alrededor de $200 a $250 pesos. Y aquí encontré en $80. Caminando un poco más encontré un lugar en donde vendían plumones y marcatextos y ese tipo de cosas. Y ahí compré los famosos marcatextos color pastel. Pero estos en particular como fueron un éxito los venden en varias partes del centro, no solamente ahí. También las venden afuera en puestos ambulantes pero más o menos están en el mismo precio que son $35 pesos. Están muy monos y están muy prácticos porque vienen con su estuche. En la parte de atrás vienen como con unos corazones los cual los hace el doblemente cute. En todo moda encontré unos paquetes de cositas para la escuela en donde venían marcatextos igualitos a los míos con un costo de $100 y $120 pesos. Y después quise grabar otro que encontré más coqueto que venía mucho más completo como en el video que te mostré de que hay en mi mochila. Tenía un costo de $150 pesos. Después en la sección más pequeña de papelería encontré igual solamente que en bolsita y de hecho a lo que a mi parecer encontré exactamente los mismos colores que en los míos pero en forma de bananitas y en bolsita. Tenían un costo de $60 pesos. Y encontré otras cositas más que me pareció padre compartir. El partito donde compré estos marcatextos mi mamá ya quería acabar con su tortura y ya quería salir de ahí porque era domingo y había mucha gente y hacía mucho calor. Pidió lo que más pudo para ya salirnos de ahí. Y compramos un paquete de silicón delgado porque tanto ella y yo somos muy crafters así que hacemos muchas cosas con silicón y ya viene la temporada en donde hacemos más cositas que es día de muertos, Halloween y Navidad. Así que hay que estar preparados. También compramos varios paquetitos de este silicón más grueso. No venían en bolsa como los demás pero si hubiera habido mi mamá también hubiera comprado muchísimos porque pues hay que aprovechar. Y acompañado con ese silicón compramos pistolitas y hacían falta porque estos se entusian mucho. compramos esta grande en azul y esta amarilla chiquita para reemplazar según a la anterior pero pues no se ha ido. Ya después de ahí salimos mi mamá pudo respirar un poquito y fuimos a la plaza que está a un lado. La que sí es plaza, no un estacionamiento. Ahí mientras que vas caminando vas encontrando hojas de diferentes tipos y grosores y cosas que no sabías que existían. Muchas cosas de arte. Y ahí fue donde compré esos dos paquetitos de pinceles. Primero esos planos que sirven para abarcar más superficie con la pintura. Son sintéticos. Y después estos pinceles finos para detalles muy diminutos. Estos tuvieron un costo de $20, $25, $30 pesos. ¿Maybe? Sí, por ahí. No más. Luego más adentro de esa plaza vas entre pasillitos y hay un local en específico donde venden libretas tan increíblemente hermosas que yo no sabía qué comprar. Y bueno, no necesitaba nada pero aún así compré una libreta. Es esta. Está muy bonita. No lo había visto bien porque estaba en una bolsa. Yo había pensado que esto de aquí era un tocadiscos pero no es un gatito dentro de una maleta pero no me disgusta. Está bien. El diseño está muy bonito. Tiene cactus y unos hoquitos y atrás el mismo diseño. Y tiene este apartado que no sé bien para qué está. Tal vez como para hacer listas de cosas que te hacen falta. Y por dentro el cuaderno está separado en secciones. Tiene estas pestañitas. No sé dónde estaba este cuaderno cuando tenía muchas materias en la universidad porque así usaba los cuadernos de este tamaño y de esta cantidad de hojas. Este era mi cuaderno perfecto pero pues ya pasó. ¿Qué se le va a hacer? Este cuaderno tuvo un costo de $75 pesos. Hubiera sido más barato pero como lo compré mayoreo me subieron $10 pesos más. Y a un lado de ese lugar tan precioso compré este pincel de agua. Es para acuarela. Tiene su tapita y tiene este como cartuchín en donde tú lo rellenas con agua y mientras que lo vas utilizando lo vas apretando para que tú vayas dosificando la cantidad de agua y así puedas nivelar la intensidad del color. Yo había preguntado antes de este pincel en la entradita de la rampa y tenía un costo de $85 pesos pero ahí junto a los cuadernos en la plaza de un lado todo $65. Y era de la misma marca. Exactamente el mismo. Después compré dos silicón líquido igual para mi video de los cuadernos. Había este grande y uno más chiquito. El chiquito costaba $6 pesos creo y estos me costaron $10. Después ahí mismo pregunté si tenían reglas metálicas y sí. Compré esa de 30 centímetros para proyectos pues normales que ocupas una regla de 30 centímetros. Y después compré esta de 20. Hay más chiquitas pero esta me pareció perfecta para ocuparla en cuadernos para no tener que estar manovreando con esta grandota. Después salimos de esa plaza y fuimos caminando por los puestos ambulantes entre mucha gente. Como ya mencioné fue en un domingo así que sí había mucha gente muchos puestos. Normalmente entre semana hay menos cosas pero es una por otra o te engentas y te llenas de calor o no encuentras demasiadas cosas. En esos puestos ambulantes compré este chiquitín que es un portazelo aquí pones tu cinta adhesiva y pues estábamos buscando una que funcionara perfecto por que tuviera filo aquí y pues pesa está bien es para escritorio había varios colores había verde azul rojo y de hecho tiene un espacio para poner pues no sé yo creo que plumas plumones este en los puestos ambulantes tuvo un costo de 35 pesos y mientras que caminabas había muchísimas cosas y entre esas plumas de estas de las que están de moda que tienen figuritas en la punta como por ejemplo esta de alpaca me gusta muchísimo y pues estuve comprando varias de diferentes tipos había un lugar en donde costaban 5 pesos ya sé y las que eran más especiales como estas 15 pesos depende de lo que tuviera después de recorrer caminando la calle regina nos encontramos con la primera avenida que es correo mayor di vuelta a la izquierda para seguir caminando hacia ese rumbo nos encontramos con la calle de mesones que es en donde podrás también encontrar muchas cosas de papelería derecho es donde encontramos el local en donde compré mi mochila aquí en google maps seguramente era tiempo de navidad así que por eso hay artículos de temporada pero en el regreso a clases venden muchas mochilas de todo tipo el día que compré mi mochila vi varios lugares porque fui con mi prima y ella era la que no se decidía por ninguna pero a mi luego luego me encantó mi famosa mochila que ya hice un video de que hay en mi mochila si no lo has visto te lo dejo ya sabes aquí en la i tuvo un costo de 270 pesos no mucho porque es muy práctica tiene bastantes compartimentos y además está muy reforzada en ese mismo lugar vendían esta estuchera que me costó 150 pesos no había exactamente la misma que la rosa pero es de la misma línea nada más que de otro color tiene el mismo interior y todo ahora me voy a regresar un poquito de donde venía caminando y en este otro local es en donde venden tazas y macetas fue en donde compré los siguientes dos artículos en este lugar fue cuando empezamos a hacer unas compras que no necesariamente eran de papelería compramos esta bolsa que es de mi mamá había de diferentes modelos había de México no solamente de la ciudad de México también había de Londres Nueva York pero nos gustó esta porque pues somos de la ciudad de México es un material que le gusta mucho tanto a mi mamá como a mí mamá mamá tu bolsa es de yute si es de yute esta bolsa tuvo un costo de 89 pesos o sea 90 pesos ahí mismo compré esta preciosidad que tiene apariencia de ser una cámara antigua pero no lo es vienen en pares y son para sostener los libros bueno les voy a platicar que yo colecciono cámaras antiguas no son tanto antiguas no tengo ninguna del tipo así que por eso me llamó mucho la atención tuvieron un costo de 200 pesos para las siguientes compras me fui caminando todo correo mayor con dirección hacia el zócalo y pues ahorita no se ve así no está en construcción nada y paramos hasta la calle moneda en este local fue donde compré la segunda mochila y en todos estos locales más que hay en moneda puedes encontrar accesorios y otras cosas en esta avenida compré mi sombrilla que salió increíblemente buena de hecho creo que se nota el mango de aquí es negro mate tiene su cubridor y la sombrilla es así negra y cuando la abres es amarilla por dentro sirve muy bien para cuando llueve obvio pero también cuando hace mucho sol las siguientes compras ya más que cerca de Pino Suárez son cerca del zócalo compré esta otra mochila vas a decir ¿por qué compraste estas mochilas Melisa? yo también me la pregunto primero había comprado esta pero pues no me aguanto se rompió ya está cocida ya está compuesta pero para que lo sepan si ven este tipo de mochilas no aguantan demasiado para quien carga muchas cosas algo muy particular de esta mochila es que no es una simple mochila es una pañalera ¿cómo lo podremos saber? te diré tiene compartimento de mamilas pero está muy padre si tú quieres aquí guardar tu lunch tiene este tipo de material que hace que se mantenga las cosas calientes o frías y tiene este alambrito que hace que nada absolutamente nada se aplaste así que cuando voy a la calle y quiero usar mochila pero no cargo muchas cosas esta está perfecta en este primer local compré estas jucas broches que vienen muy monas porque son como para los básicos para ponerte que si yo que tengo el cabello claro no se vean tanto ahí está me gustaron por eso y también porque tienen este twist locochón que son estas cuquitas de leopardo voy a poner otra aquí y vienen sus deditas a juego tuvieron un costo de 20 pesos y en este local también pero ojo debo de admitir que también en otros alrededor no les podría decir que hay broche en específico en que local pero es cosa de buscar y además si tú vas ahorita seguramente hay diseños diferentes compré estos broches famosísimos que estuvieron de moda en todas partes algunos venían solos como por ejemplo este que son más grandes la mayoría tuvieron un costo de 15 pesos algunos 20 algunos 10 como por ejemplo estos que ya son de los más básicos hice un video como tú puedes hacer estos tipos de clips pero en ese entonces no encontrabas esto en cualquier parte pero pues ahora lo encuentras en absolutamente todos lados o antes no era tan barato después de ese video no platiqué que subí regalando esos broches a todo el mundo así que me quedé otra vez yo sin ninguno uno que otro ya saben como los de colores los básicos pero bueno me acabé el material y vi estos dije damn it ya cuestan muy baratos esos broches los hay en todo moda de diferentes tipos encontré estos que son 3 por 85 pesos pero hay de muchos modelos y en Bershka también hay muchos modelos pero como podemos ver los precios son muy comparables y y Y también ahí compré Estas diademitas Espero, de verdad espero usar Porque luego compro este tipo de cosas Si no me las pongo, pónganme ustedes En los comentarios y regañenme Y díganme, Melissa, ponte más De tus cosas que compras en el cabello Y sí, compré Estas dos, esta es como de tercio pelo Esta es de tela normal Y estas tuvieron un costo de 10 pesos cada una También ahí entre los puestos Ambulantes compré estas Donitas, que son diferentes a las demás Tienen alrededor estos brillitos Y pues yo soy como una borraca Todo lo que brilla me gusta Después compré estos aretitos Ya los puse en su exhibidor Para que los tenga a la mano Quería que fueran pequeños Porque los ocupo Para los demás orificios que tengo en las orejas Por lo general ocupo arete grande Y después aretillo chiquillo Los aretes tuvieron un costo De 13 pesos por la minita Y por último Quiero platicar que compré Estos calcetines En unos puestos ambulantes Me gustaron mucho Porque son de cuadros famosos Están estos que son de El Beso Están estos que son de El Grito Y estos que son de La Mona Lisa Tuvieron un costo de 45 pesos los tres pares Y listo Creo que estas fueron todas mis compras En la Ciudad de México Y pues ya me voy Pero antes La semana pasada se me olvidó Porque soy bien lista La pregunta que había dejado En el video anterior Que fue en el de que hay en mi mochila Pero hoy Lo vamos a comentar La pregunta que hice Que pedí que me dejaran Aquí abajo en los comentarios Fue de ¿Qué es lo más absurdo Que cargas tú en tu mochila? Y hubieron respuestas muy padres Que me gustaría compartir Diana Karina Herrera Pérez Comentó Lo más absurdo que cargo Es mi folder con papeles Que nunca ocupo Same girl, same Llevo cargando todo el curso Tareas del primer día O sea Eso jamás me lo van a pedir Pero Por si acaso Odeliz Castro Lo más absurdo Que llevo en mi mochila Es un muñequito chiquito Por si me encuentro A un niño llorando Y dárselo Eso habla muy bien De ti Odeliz Qué linda eres Quiero ser tu amiga Seamos amigas Azulito Lo más tonto Que llevo en mi mochila Son unos zapatos lisos Por si me canso Aunque nunca los saco Por pena Recuerda que siempre Lo más importante Es la comodidad Que te importa poco Lo que digan los demás Seguramente tú vas a estar Más cómodo que todos Y tú te vas a reír En su cara Y la joya de la corona Literal Jam Dice Cargo unas llaves de repuesto Por si pierdo mis llaves Perdón por mi paranoia Debo de comentar que Wow Qué buena idea Voy a meter Voy a meter unas llaves de repuesto En mi mochila Junto a mis llaves De la casa Por si pierdo Mis llaves Ahí está listo Solo hay que apoyarlo Muchas gracias Para todas las personas Que comentaron Las cosas extrañas Que llevaban en su mochila Y el día de hoy Les voy a preguntar ¿Cuál fue su última compra? Y cuéntenme Si fue tan Extraña Como la mía Ahora sí Yo ya me voy Pero no Sin antes recordarte Que si no te has suscrito Lo puedes hacer En el botoncito De aquí abajo En donde dice Suscribirse Y tampoco te olvides De activar la campanita Que está a un lado Para que te notifique Cuando suba el siguiente video Y también lo puedes seguir En mi Instagram Subo una que otra fotito Que tal vez Te puede servir Como inspiración Uy Y yo creo que sí Ahora sí Ya no tengo Nada más que decir Bye Chao